A ver, Adri A ver A ver, a ver A ver A ver Tres puñales, tres puñales, tres puñales Tres puñales, tres puñales, tres puñales He comprado tres puñales para que me den la muerte Tres puñales, tres puñales para que me den la muerte Y el primer diferencia Sonrisa que va y que viene y que se adentra la sangre Como una rosa bella va tres puñales He comprado tres puñales para que me den la muerte Tres puñales, tres puñales para que me den la muerte ¡Vamos! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Ale! 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 Y el segundo de traición Mi espalda ya lo presiente Dejando sin primadar un árbol de venador Tres puñales He comprado tres puñales para que me den la muerte Tres puñales, tres puñales para que me den la muerte Tres puñales, tres puñales para que me den la muerte Tres puñales para que me den la muerte Tres puñales, tres puñales, tres puñales Tres puñales, tres puñales para que me den la muerte Tres puñales, tres puñales Tres puñales, tres puñales para que me den la muerte ¡Gracias!